Hola, soy Luis Cortés y soy escritor y editor del canal de información digital El Ojo Eléctrico. Decidí hacer este video ya que muchos amigos y familiares y personas en general me han preguntado si se va a cancelar el inicio del siguiente ciclo escolar 2020-2021. Antes de darles respuestas acerca de este tema, quisiera que escucháramos con mucha atención el mensaje que dirigió el licenciado Esteban Moctezuma en conferencia de prensa. Escuchemos. Hemos dicho, insistido y así están los lineamientos que nos pidió el señor presidente que comunicáramos que no vamos a iniciar actividades escolares hasta que estemos en semáforo verde. Sin semáforo verde no hay actividad escolar y por actividad escolar me refiero no solo a clases, me refiero también a toda la preparación previa a las clases, que es la limpieza de las escuelas, que es la capacitación, que son los consejos técnicos escolares, hasta que haya semáforo verde y se le ofrezca plena garantía a todas nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, obviamente al magisterio, a las maestras y los maestros, es que vamos a iniciar actividades escolares. Antes de comentar lo que acabamos de escuchar en voz del licenciado Esteban Moctezuma, quisiera decirles que soy profesor horas clase de educación media superior en el Estado de México y es por eso que me decidí a hacer también este video ya que también estoy inmerso en el ámbito educativo. Y bueno, retomando las palabras del licenciado Esteban Moctezuma, lo que él menciona es que se van a suspender, no se van a cancelar. Es decir, que se tenía planeado el regreso a clases presenciales y se tenía planeado también iniciar todo lo que era las jornadas de limpieza, todo lo que era la preparación previa a las clases, conocidos como los consejos técnicos escolares y bueno, posteriormente pues las clases presenciales también. Pues bueno, quiero decirte que estas tres cosas no están canceladas ni suspendidas, ni quiere decir que ya no se van a llevar a cabo. Lo que quiso decir el licenciado Esteban Moctezuma es que se van a posponer hasta nuevo aviso, hasta que el semáforo epidemiológico o las condiciones sanitarias del país así lo permitan. Esto obviamente pues causa alarma porque pues yo sé que muchos de ustedes, padres de familia y también estudiantes que me están viendo, pues ya están preguntándose qué va a pasar con mi situación académica. Y pues bueno, quiero compartirles un comunicado que me llegó por parte de algunos compañeros que se da en educación básica, ojo, y es en el Estado de México. También quiero hacer hincapié que cada entidad federativa, cada Estado, tiene disposiciones diferentes, es decir, todos estamos sujetos a las normas federales, pero también cada Estado, cada entidad federativa define cuáles son sus políticas en cuanto a ciertas cosas en materia educativa. Yo les voy a leer un comunicado, ahorita lo van a ver también en su pantalla, en el que se mencionan cosas importantes, ojo, educación básica, Estado de México, ¿sale? Para que lo puedan compartir a quien le resulte interesante. Y dice así, En atención a la solicitud de el Secretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública recibida este día, o sea, 28 de julio, este comunicado se emitió el 28 de julio, se anexa por instrucciones de, nuevamente, subsecretario de Educación Básica y en acuerdo con las direcciones generales, se comunica que se posponen, ojo, se posponen, no se cancelan, hasta nuevo aviso, las actividades previas al inicio del ciclo escolar 2020-2021 que se detallan, fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, la jornada de limpieza escolar y los trámites de inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar 2020-2021. Ojo, este último punto que acabo de mencionar es muy importante. Trámites de inscripciones y reinscripciones no se cancelan, se van a posponer, es decir, sí se van a realizar, nada más hay que esperar cómo nuestras autoridades educativas nos van a facilitar este proceso de inscripción y reinscripción a primarias, kindredes, secundarias, en fin, todo lo que es educación básica. En el caso mío de educación media superior, es decir, preparatorias, teníamos ya una fecha de regreso a actividades presenciales para el 3 de agosto, es decir, ya jornada de limpieza, teníamos que ya por ahí planear algún curso remedial con algunos alumnos que se habían quedado rezagados en lo que faltó del pasado ciclo escolar. Bueno, esto no se cancela, lo que tenemos hasta ahorita es que, pues bueno, de acuerdo a las condiciones sanitarias que están ahorita, no se van a poder llevar a cabo. Entonces, pues bueno, va a haber una reunión, tengo entendido que va a haber una reunión de autoridades educativas que se debe estar llevando a cabo tal vez en estos momentos, en próximos días, para definir cuál va a ser la ruta estratégica para que se puedan definir todos los procesos que se tengan que definir y obviamente se garantice que inicie el ciclo escolar 2020-2021. Uno, ojo, mi recomendación, y esto sí ya es una opinión muy personal, no creo, honestamente no creo que haya un regreso a clases presenciales como lo veníamos manejando normalmente, porque las condiciones sanitarias no lo permiten y la verdad, pues dada la situación como se está dando de manera local y nacional y mundial, pues no existen las condiciones para un regreso seguro a clases. Entonces, ojo, yo creo que aquí, como papá, como mamá, tienes que tener en cuenta que lo más importante, por encima de cualquier cosa, es la salud de tus hijos y la tuya. Entonces, hay muchas personas que están diciendo es que yo no los voy a escribir, yo no los voy a mandar a la escuela. Bueno, eso ya depende de cada quien, pero sí lo que te digo es que como padre de familia, lo primero, antes que nada, está la integridad física y la salud de tus hijos. Entonces, pues no hay condiciones ahorita para un regreso a clases. Número dos, he hablado de un modelo híbrido, en el cual, pues bueno, sería una combinación de clases presenciales con clases en línea. Pues no creo tampoco que se dé este modelo, al menos no en los próximos meses, nuevamente porque no hay condiciones. Todo lo que sea presencial está pospuesto hasta nuevo aviso. Lo que sí va a suceder, y creo que esto sí va a pasar, es que se va a dar un reinicio o un inicio de semestre 2020-2021 completamente en línea. Instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México, TEC de Monterrey, pues bueno, ya están poniendo énfasis en esta situación, que muy probablemente el regreso sea completamente en línea. Entonces, pues bueno, dada esta situación, lo que yo te recomiendo como padre de familia, que yo sé que te preocupa la educación de tus hijos, pues vas a tener que invertir en dispositivos tecnológicos para que ellos puedan continuar con su educación, que va a ser a distancia. Y creo que aquí es un tema en el que, pues bueno, no es culpa de nadie lo que está pasando. Tampoco creo justo que se culpe a ciertas personas del actuar educativo, como los directivos o los docentes. Entonces, lo que sí sé es que es muy difícil que se regrese a clases presenciales porque no hay las condiciones y la vigilencia de que se respeten todos los protocolos sanitarios, es decir, la entrada, el chequeo de la temperatura, los tapetes sanitizantes, que exista espacio suficiente entre una y otra persona, que no se rebase el 50% de capacidad, pues es muy difícil de vigilar. Entonces, es muy difícil. De una vez te lo digo, y esta es una opinión personal del editor del Ojo Eléctrico, de Luis Cortés, que no se va a regresar a clases presenciales, por lo menos en los próximos meses. Entonces, pues inviértele. A ti como papá te digo, inviértele. Yo creo que sí es necesario que te consigas una computadora, si no la tienes, algún dispositivo que le permita a tu hijo estar al tanto de sus tareas, de esto. Y es una oportunidad también para que ellos puedan involucrarse en este mundo digital. A final de cuentas, es lo que está pasando ahorita, y es lo que va a regir en el futuro. Me refiero a la revolución digital que estamos viviendo y que se ha acelerado por esta pandemia. A los docentes, pues también les quiero decir que van a tener que entrarle a las plataformas digitales, a Classroom, a Skype, a Zoom, a videoconferencias, a talleres, a herramientas en línea, a empezar a trabajar contenidos virtuales. Pues es lo de hoy, le tenemos que entrar todos. Tenemos que adaptar nuestra práctica educativa a esta nueva exigencia. Si queremos obviamente seguir vigentes en este modelo educativo forzado por la pandemia. Y pues bueno, si me lo permiten, a las autoridades educativas y a las autoridades federales, a los altos mandos que tienen ahí la batuta en educación, pues bueno, yo creo que ya es momento de ser realistas y de definir ya un plan estratégico que creo que ya lo están haciendo. Un plan estratégico que realmente esté enfocado a lo que estamos viviendo hoy. Que no nos estén dando falsas esperanzas para septiembre, para octubre, para noviembre. Porque si no, nos vamos a pasar haciendo... Cada mes va a cambiar la jugada. Y creo que no se trata de eso. Creo que ya se tiene que tomar una determinación. Hay muchos datos ya. Ya este... Creo que ya tenemos bastante información. Creo que ya se puede tomar una decisión importante de decir va a ser completamente en línea. Pues vamos a apostar por ese modelo. Vamos a hacer lo más que se pueda. Vamos a adaptar toda nuestra infraestructura, todo nuestro personal, nuestra capacitación a enfocar todos esos esfuerzos a que se logre la educación de calidad que por ley el Estado está obligada a dar. Entonces, atendiendo a esto, pues bueno, me despido. Y quiero agradecerte por haber terminado este video conmigo. Y pues bueno, me tomé la libertad de hacerlo porque, pues bueno, soy docente de educación media superior. No sé qué chingados está pasando ahí afuera. Ok. No, nada. Nada, nada importante. Pero sí, quiero agradecerte por ver este video. Te agradecería también si lo pudieras compartir con alguien que necesite esta información. Y pues me despido nuevamente. Te reitero, soy Luis Cortés. Soy escritor y editor del canal de información digital El Ojo Eléctrico. Gracias.